buenos días aquí estamos con el sol estamos para por verles un poco de información del censos que viene para que usted esté atento a lo que está pasando especialmente ahorita con todos los cambios que ha habido por COVID-19 cuando usted ve este vídeo va a ver abajo va a haber un link va a ser Eventbrite por favor oprima ese link cuando oprima ese link lo vea a la página que estamos ahorita viendo en esta página informa tengo una información de que porque el censo es importante de cómo el censo va a formar el futuro para nuestra comunidad para nosotros como adultos y para nuestros hijos que están en la escuela y también informamos un poco de los datos de cómo recibimos fondos de parte del gobierno por llenar ese formulario y una de las preguntas que también vamos a cubrir es de que cómo estamos protegidos porque sé que eso viene mucho con esta comunidad latina y les queremos dejar saber que ustedes están protegidos está seguro está bien poner el formulario online o por teléfono como se sienta más seguro y su información está protegida y eso es lo que vamos a proveer en los entrenamientos es la razón que estamos poniendo estos entrenamientos aunque va a ver la página y va a ver le va primero dice select day es un color naranjado cuando oprima en esa página le va a salir una segunda página donde tiene tres fechas abril 21 23 y 25 con diferentes horarios donde voy a estar poniendo un entrenamiento para para hablar sobre todos los censos como llenar formulario vamos a ver los vídeos de cómo llenar formulario que hay en youtube y más información importante y también puedo contestar cualquier pregunta que tenga sobre el censo escrita muchas fechas así no extendidos vamos a repasar un poco sobre en el censos page las fechas como las han acumulado por los COVID-19 y uno para poder lo que va a estar en el censo si lo que no va a estar en el censo aunque ahorita aquí ve las tres fechas nada más o primero de abril 21 23 o 25 al horario que usted pueda yo la noche anterior voy a mandar un link a todos los que están registrados vía zoom para poder participar porque ahorita como estamos haciendo todo por internet si ha visto mucho hacking aunque para seguridad de todos y para que usted reciba la mejor información más apropiada vamos voy a mandar el link yo la noche anterior ahí puedo ver el correo electrónico de todos los que estén registrados y yo puedo mandar link la noche anterior aunque no se preocupe si no recibe nada después de que se haya registrado más que un reminder de eventbrite yo en la noche anterior del entrenamiento voy a mandarles un link a su correo electrónico para que ustedes puedan participar en la mañana vamos a ver ahorita estamos viendo la página del censos 2020 y eso es algo que vamos a dar un vamos a visitar cuando estemos o equipo usted puede ver los response rates es la vera última la última línea puede ver los sponsors podemos ver cómo ha contestado todo california en comparación al al conteo nacional y en donde estamos y también podemos ver por ciudad podemos ver las fechas importantes que es algo que es muy importante porque íbamos como está viendo aquí en la pantalla estoy bajando dice si operation o adjustments originalmente las personas iban a llenar formulario nada más tenían la autorespuesta era de marzo 12 a julio 31 pero como se ha visto por esta epidemia que estamos ahorita pasando esto se va a extender hasta marzo 12 hasta octubre 31 pero no queremos que se espera hasta el último porque si se espera hasta el último entonces ahí garantiza que a lo mejor un enumerador de parte del censos pero va a visitar su casa y para llenar formulario y eso es lo que no queremos si usted lo puede llenar ahorita es mejor que lo llene ahorita y así evita que alguien venga a su casa y en el formulario y porque sabemos como a veces de vez en cuando siendo un poco incómoda la comunidad con alguien que venga aunque lo que en lo que viene más pronto es mejor para todos nosotros y podemos ver también que se extendió el non-response el auto-response follow-up de parte de ellos el gobierno antes era de mayo 13 hasta julio 31 como puede aquí como puede ver aquí en la pantalla y se extendió hasta agosto 11 y octubre 31 aunque en este entrenamiento repasamos lo que va a estar en el censo es lo que no va a estar la importancia de por qué se tiene que hacer contar y cómo nos afecta a nosotros como comunidad como latinos y es que es donde queremos que todos participen cuando participan si llenan un formulario al final usted puede también recibir una camisa gratis del censo es ahí y otros gris que tenemos de parte del censo suelta como está la más y de los un tiempo y todos lo llegaremos a usted aunque otra vez regresando y también el último link que tenemos es el de él el de youtube el que tengo aquí en pantalla en este vídeo si gustaría puede ver lo que está pasando con cómo es el formulario y la importancia del censo en este vídeo ahí puede ver y puede es un vídeo de 11 minutos donde puede le informan por qué es importante eso es cómo se llena el formulario online si es que no lo ha llenado y le enseña paso por paso página por página qué es lo que va a ver en el cuestionario y es muy importante que lo llene aunque si por favor cuando tenga tiempo nada más tiene el link de event break regístrese y yo le mandaré un correo electrónico la noche anterior para que pueda asistir al entrenamiento y ahí después yo le puedo mandar los regalos que tenemos de parte del censo que tenga buen día